El aumento de las corridas y las rutas es un hecho para Quintana Roo en el sector del transporte, que arrojará un incremento de turistas a las playas y también el mayor uso de los camiones para su traslado. Así, lo dio a conocer Julio García Flores, gerente general de Mobility ADO, el día de hoy en una entrevista en las instalaciones del Colegio Lasalle. Hay más viajeros de la zona del centro de México hacia Quintana Roo. ¿El número de corridas cuántas hay actualmente? Traemos corridas a México y a Puebla. Hemos ya recuperado el tamaño que teníamos antes de la pandemia. Inclusive más servicio porque el viajero está aprovechando la compra anticipada. Hoy en el sitio de internet nuestro, si anticipan su compra, les cuento hasta el 50%. ¿El número de corridas? ¿Eran como 300 antes de la pandemia? Sí, traíamos 300 aproximadamente. Hoy estamos un 10% abajo de ese número. ¿Y ahorita con la etapa vacacional van a aumentar las corridas o el número de camiones? Aumentamos ya salidas hacia la ciudad de Mérida, hacia el aeropuerto desde Playa, al puerto de Chequilá. También tenemos más corridas. A Ciudad de México tenemos también ya más corridas implementadas. Casi traemos ahí mucha demanda hacia Puebla y hacia Ciudad de México. ¿Cuántas corridas? Varía, sé que varían de acuerdo. Varía, ya tenemos 10 hasta de 8 corridas a Ciudad de México. Y en términos globales tenemos ya 300 corridas. La pandemia del COVID llegó para quedarse, pero ya es tiempo de aprender a vivir con ella. La reactivación económica sigue adelante y cada vez abarcando más sectores y niveles, con las medidas necesarias y mayor conciencia de las personas. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!